hola niños cómo están hoy les voy a acompañar con el resumen de todas las lecciones y además la lección número 13 que está buenísima no te desconectes en la lección número 1 recuerden de lo que hablamos de seguir a dios y en la lección número 2 aprendimos a amar a dios en la lección número 3 aprendimos cómo amar a otros en la lección 4 y 5 aprendimos cómo obedecer a dios en la lección 6 y 7 aprendimos acerca de dar gracias a dios en todo 8 9 10 en estas tres lecciones aprendimos acerca de ayudar a otros en la lección 11 y 12 aprendimos acerca de compartir de jesús vamos a orar para comenzar nuestra lección número 13 querido dios gracias por este tiempo que nos permitís conocerte más gracias porque nos acompañaste durante todas las lecciones y porque sabemos que está doblando nuestra vida amén en una cárcel hacía mucho mucho tiempo se encontraba el apóstol pablo con un hombre llamado onésimo onésimo era un sirviente en aquella época de un amigo de pablo llamado filemón pablo le había dicho a filemón que por favor disculpara a onésimo quien había hecho una falla muy 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 grande la biblia no cuenta muchos detalles de aquella oportunidad en que onésimo quien era esclavo de filemón le había fallado sin embargo niños esta lección de hoy tiene mucho que ver con lo que nosotros veníamos aprendiendo en todas las demás lecciones se acuerdan por ejemplo que aprendimos acerca de amar a otros de amar a dios de seguir a jesús y esta lección resume todo aquello pablo le dijo a filemón que por favor perdonara a onésimo porque onésimo le había fallado que hizo filemón decidió perdonar porque filemón perdonó a onésimo algo grave que le había hecho lo perdonó porque era un hijo de dios nosotros como hijos de dios debemos perdonar a los que nos ofenden es un mandamiento de dios todo ello hará que nosotros demostremos que realmente somos seguidores de jesús no solo de palabra y también de esa forma las personas van a poder ver que nosotros si realmente cumplimos en amar a dios espero que esta lección les haya hablado mucho acerca de cuánto dios nos ama dios nos entregó mucho perdón perdonar es vivir realmente para jesús en los comentarios van a poder ver el trabajito de hoy yo también les voy a dejar mi trabajito y les voy a dar la idea de donde yo coloque podemos usarlo como un collar las niñas o los varones pueden colocar pegados a sus heladeras les mando un beso les extrañamos que dios les bendiga y nos vemos en las próximas lecciones chao chao en nuestra manualidad vamos a necesitar solamente tres cositas una tijera un pincel negro grueso o algún lápiz de color y cartulina blanca procedemos a dibujar primeramente nuestro corazón en la hoja blanca o en la cartulina blanca un corazón bien grande y dentro del corazón vamos a escribir yo amo a jesús luego vamos a cortar nuestro corazón de esta forma siempre con ayuda de nuestros padres o nuestros familiares vamos a usar nuestra tijera qué lindo en nuestro caso optamos por colocar por nuestra heladera vamos a colocar con una cinta a papel y va a quedar ahí súper lindo toda la gente que entra a nuestra casa va a saber que en esta familia amamos a jesús la gente que entra a nuestra familia amamos a jesús la gente que entra a nuestra familia amamos a jesús la gente que entra a nuestra familia amamos a jesús la gente que entra a nuestra familia amamos a jesús la gente que entra a nuestra familia amamos a jesús la gente que entra a nuestra familia amamos a jesús